¡Hola! ¿Qué pasa con esos hermanos y hermanas que tienen muchas ganas de querer completar Assassin's Creed Valhalla al 100%? Y sí, no me extraña de esto porque se trata de un juegazo teniendo de todo y naturalmente te interesa hacerte cuantas más cosas mejor para aprovecharlo y conseguir los secretos del juego. En este caso nos toca una larga clase para conocer la localización de la orden de los antiguos y por eso qué tal si... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y paso de los viajes rápidos porque me han dicho que estas tirolidas son mucho mejor. ¡Yeah! ¡He aquí a los artífices de esta grandísima idea! Bien, esto es muy importante de saber ya que en el juego se nos presenta el sistema de la orden de los antiguos que ya has conocido en esta saga y que va a ser muy similar al del culto de cosmos que habíamos visto en Assassin's Creed Odyssey y en el cual tras reunir pistas o acabando con los diferentes miembros podíamos desverar la identidad de cada uno de ellos hasta dar con su líder y así poner fin a la orden al completo. El caso es que para complicarlo existen diferentes pistas y actividades que están algo ocultas lo que deberíamos prestar mucha atención para que pudiéramos hacernos con ellas. Os adelanto que este vídeo contiene spoilers pero igualmente debes saber que no puedes destruir a la orden al completo hasta que no hayas terminado la historia del juego, incluyéndose así todos los reinos o territorios que deberías conquistar. Entonces esto es mucho mejor que lo dejes para más adelante porque no te queda otra y también es aconsejable que lo intentes realizar porque no deja de ser un arco importante para la historia ya que si has completado todo el juego sin haber hecho esto vas a notar que te ha faltado algo y gracias al haber destruido a todos ellos podrías descubrir que fue de la orden de los antiguos. Aparte si acabamos con todos nos serviría para hacernos con la capa de la armadura de Thor necesaria para un trofeo y poder levantar el Mjolnir. El caso es que muchos de estos serían obligatorios para la historia y en otros deberíamos siempre prestar mucha atención a lo que vayamos recogiendo. Porque cuando veamos una nota con el símbolo de un ojo quiere decir que se trata de una pista para desbloquear la identidad de un miembro. Si accedemos al panel de la orden podríamos ver cuántas pistas necesitamos para saber quién es y cómo es esa jerarquía. Por lo tanto cuando tú hayas acabado con los seis miembros de una rama automáticamente se mostraría quién es el maese o el superior de esa rama. Bien, para empezar lo mejor que podríamos hacer es acabar con todos los fanáticos del juego que también formarían parte de esta orden. Son un total de 15 caballeros que pueden serte un reto si tienen un nivel muy alto al tuyo. Por eso se recomienda que tengas un nivel equilibrado al de ese enemigo pero que si te pones así claro que podrías acabar con él estando varios niveles por debajo. De hecho si ir más lejos pude derrotar a unos cuantos con más de 100 niveles más altos que el mío. Por lo tanto claro que se puede solo que deberías tener mucho cuidado. Un gran consejo es que sepas esquivar partiendo con un buen equipo y aprender las mejores habilidades como puedan ser las de agallas para que así puedas recuperar tu salud tras un ataque, luego el de roce con la muerte para ralentizar el tiempo al hacer un esquive perfecto o el retorno de proyectil para devolverle aquellos objetos arrojadizos que te hayan lanzado contra ti. Lo que voy a hacer es empezar con los fanáticos pero debes saber una cosa muy importante antes de comenzar. Resulta que durante el primer territorio que conquistásemos en Inglaterra como es el de Leicester Sire tendríamos que luchar contra Leo Fizz en un combate contra el jefe a través de una misión llamada El Peso de la Corona. El caso es que tras derrotarlo tenemos una conversación pudiendo escoger hasta dos opciones. Mi recomendación es que lo perdones porque gracias a esto te revelaría que puso tu nombre en un pergamino que estaría ubicado en esta posición. Entonces si vamos hasta ese lugar y encontramos el pergamino quemándolo, estos caballeros fanáticos no irían a por ti y tendrías una partida mucho más tranquila porque ellos no verían tu nombre. Pero si decides el no hacer nada dejando ese pergamino, todos ellos irían a por ti todo el rato. Lo que puede serte un poco más pesado pero quizás sea la mejor opción porque estos caballeros a veces se hacen algo molestos de encontrar y de esta forma sabiendo que siempre van a ir a por ti te va a resultar mucho más sencillo dar con ellos. Ten en cuenta que estos caballeros tienen un nivel muy alto comprendiendo desde el nivel 90 hasta más allá del 300. Por eso como os decía es mucho mejor dejarlo para más adelante. Para localizarlos a todos os voy a dar la ubicación pero no es exacta porque ellos constantemente estarían moviéndose por el mundo o incluso te pueden aparecer en mitad de un saqueo. Por eso siempre es mucho mejor que cuando veas a uno de ellos en el mapa vete corriendo para localizarlo y así se te quede registrado haciendo uso de la vista de Odín para que ya nunca más se pierda. Y más adelante si decides darle caza ya puedas ir a por él tranquilamente. Si resulta que no lo ves prueba a descansar para que pueda pasar el tiempo o circula por las carreteras principales de esa misma zona porque siempre estarían transitando por esos caminos de esa región. Nunca intentes buscarlos por el campo. Del mismo modo para que nos puedan ayudar siempre que escuchemos el famoso ruido cuando ves a uno de estos aprovecha en ir corriendo hasta esa posición para que se te registre en el mapa. Precisamente en esos caminos cada cierto tiempo vete abriendo el mapa porque seguro que acabará saliendo el icono del casco blanco. Bien, ahora sí, en el lado superior izquierdo tendríamos a Woden ubicado en esta posición al norte de la región de Kent. Para Heike me quedó muy cerca de la atalaya en el interior de la región de Essex. Con Bertun creo recordar que es el que más nivel tenía con un 340. A él me lo encontré en mitad del pueblo de Winchester pero pude estar a las afueras de Hampshire un poco más al norte. Rodgar también estaría situado cerca de la atalaya en el reino de Sud Essex y estos serían los cuatro primeros. En la esquina inferior izquierda hay otros cuatro como pueda ser Kudberg en Oxfordshire. Orsa quedaría situado al norte de Oxfordshire en la misma región que la anterior. Mientras que Osgar en cambio lo encontraríamos en Lincolnshire en la zona del oeste. Y el último de este ala nos quedaría Kendall a quien por ejemplo pude derrotarlo en Cambridgeshire cuando paseaba por este mismo lugar. Ahora ya en el lado derecho nos quedarían más fanáticos como es en la parte superior empezando con Beor Sitch al norte de Gloucestershire. Pasando ya con Will Mayer estuvo cerca de los restos de Hillgate en la región de Sorpshire. El fanático llamado Kola fue uno de los que más me costó encontrar y pude dar con él en Lachestershire al norte de esa región. Cerca del fuerte Templebroth. Kalin en cambio me esperó en Yorkshire estando muy cerca en el río de Derwent. Luego ya los últimos tres fanáticos quedando en la parte inferior a la derecha nos quedaría Earford White encontrándose a través de Cambridgeshire. Redwalla fue uno de mis primeros al norte de Mercia en Lanchestershire muy cerca de Benonis, unas ruinas del lugar. Por último Gufa visitando Anglia Oriental estaría en el sur del mirador de Britania seguramente circulando por esta carretera. Ok, es muy importante derrotarlos a todos porque ellos nos darían algunas pistas para desvelar los miembros de la Orden de los Antiguos. Ten en cuenta a partir de ahora en que si no has reunido todas las pistas de cada uno de ellos de nada te serviría porque no te van a aparecer. Previamente habrá que obtenerlas todas y por eso no descuidéis a los fanáticos. Por lo tanto empezando con ellos en la rama izquierda el llamado El Aceite porque todos tienen un apodo su primera pista se obtiene tras derrotar al fanático Rodgar. Mientras que su segunda estaría en esta ubicación quedando expuesto en esta mesa con un cuchillo que clava la nota para verlo con facilidad. La tercera la pudo obtener en una zona de saqueo cuando vayamos con nuestra tripulación cerca de todos estos cerdos y quedando en el interior de un pozo que deberíamos romper previamente la tapa para poder entrar y dar con la pista que revelaría su posición. El lugar para localizarlo es este para que tengas que poner fin a sus fechorías. Ellos por lo general no son fuertes y tan solo ser rápido porque saldrían huyendo si no los has matado en el intento. La O tiene su primera pista tras acabar con el fanático Woden y su segunda quedaría escondida en Essex en un gran campamento por el cual para acceder es necesario disparar una flecha desde esta ventana para romper el bloqueo de la puerta y así acceder al interior. Ya que en la parte alta de ese inmobiliario estaría situado encima de una mesa cerca de ese cofre. Para la campana será necesario derrotar previamente al fanático Bergtum y situarnos en Sud Essex en una zona de bloqueo de ríos llamado Ember por el cual habría que romper otro bloqueo de puertas si accedemos al piso superior para que luego entrásemos por esta puerta y ahí mismo recoger la pista que nos faltaba. A este individuo lo encontraremos en el sur de este mismo punto en el monasterio que también coincide con la zona de saqueo. Hilda la Pluma es abatida en la historia del juego durante el arco de Winchester en la misión Arrancar la Pluma. Por lo tanto es obligatorio conseguirlo. Con Selwyn la Orca le sucede prácticamente lo mismo en el mismo lugar como es Winchester en una misión llamada Cortar la Orca. Y como consejo es mucho mejor que acabes con él desde las alturas. Por último la Daga también es encontrada en ese mismo arco de la historia de Winchester en la misión principal a apuñalar a la Daga dentro de un monasterio también pudiéndole sorprender desde lo alto. Al acabar con todos desbloquearíamos el primer maese o lo que es mejor dicho una maesa como es el rastrillo. Encontrada en la región de Ken dentro de Canterbury. Además os recuerdo que es obligatorio el haber derribado a los otros seis para que así pueda aparecer. Ok, ahora en la primera rama central empezando por arriba quedaría el podón acabando previamente con el fanático Ian Bear y luego recopilando su correspondiente pista en una casa encima de un barril que quedaría en un pequeño poblado de Lincolnshire. Para el yunque tras acabar con Leo Gifu en la abadía albano de Oxfordshire es mejor acabar primero con todos los enemigos y luego revisar esa mesa que queda en mitad de esa plaza para que luego encontrásemos su ubicación para dar con él y así nos llevase hasta Oxford, que seguramente lo encontremos echándose un asista. Para el miembro llamado El Torno es necesario acabar con el fanático Orsa. Y en este caso habría que viajar hasta Buckingham, la ciudad de Oxfordshire, teniendo que echar una partida al minijuego llamado Orlo ganando a esta señora y que no te preocupes si has perdido porque puedes repetirlo tantas veces quieras. Su segunda pista quedaría en ese mismo territorio aguardando en una cueva que deberíamos romper su muro que está taponando la entrada gracias a esas vasijas o nuestras flechas explosivas. Allí dentro tras caminar habría que mover una piedra para liberar otro acceso y recoger el manuscrito. En cuanto a la lanza habría que destruir a Woof a otro fanático y hacernos con dos pistas más. La primera de ellas estando en la torre en ruinas de Anglia Oriental que la veríamos fácil encima de un carro. Y con la otra habrá que desplazarse hasta un campamento pequeño que queda al sur del mirador de Britania para dar con ese pergamino que nos mostraría su ubicación final para encontrarlo. Luego se dejaría ver por ese lago en otro campamento enemigo junto a todos estos soldados. La punzada formaría parte de la historia en el arco que comprende las misiones de Cambridgeshire y para el último el báculo también estaría dentro de la narrativa principal solo que en el arco de Lincolnshire. Pero en esta ocasión os recomiendo que cuando tengáis que nombrar a alguno de los presentes como el líder no escojas al propio obispo porque si no tardaría en revelar su verdadera identidad. Por lo tanto para ello escoge a cualquier otro que no sea él para que automáticamente ya se muestre como el miembro de la orden y tengas que posteriormente acabar con él en su propio castillo. Gracias al haber derribado a estos seis tendríamos la identidad de la lira situándose en Cambridge el núcleo del reino de Cambridgeshire. Vale, ahora estaríamos en la segunda rama central empezando nuevamente por arriba con el miembro llamado Ian Bird. La primera pista estaría tras acabar con un taún miembro de la orden que veríamos más adelante en la rama derecha. Y con la segunda habría que viajar hasta Gloucester Side en la madriguera de ladrones teniendo que entrar en una de esas casas por debajo para que puedas acceder y así dar con la dichosa nota que estaría expuesta en la mesa junto a esas velas. Este enemigo estaría situado en el mismo territorio al sur justamente en el propio puerto que abre el viaje rápido. Para acabar con el dardo justamente es necesario también haber derrotado previamente al miembro de la orden anterior como era el de Ian Bird y luego desplazarnos hasta Robbsire al lado oeste de esta cantera teniendo que escalar esta torre pero no hasta lo más alto porque habría una ventana en el cual podríamos acceder. Su posición quedaría más al norte oscilando por el pueblo llamado Quadfort para que puedas localizarlo. La Azuela es otro enemigo por el cual habría que derrotar a Cola el fanático y luego echar unos cuantos tragos en el minijuego de beber hidromiel en Leicester Side en el propio centro de ciudad cerca de esa atalaya. Su última pista es revelada a través de este pequeño lugar en una casa que está vigilada por unos cuantos soldados pero que en definitiva tampoco te van a suponer un problema. Tan solo limítate a acabar con ellos y cerca de esas alfombras daríamos con su posición. Ella nos esperaría en Repton al norte de Leicester Side en otra pequeña ciudad. Ahora, como suele suceder, los siguientes formarían parte de la historia como es la Thea en el conjunto de misiones de York con la misión principal llamada mismamente la Thea. Luego nos encontraríamos con Gregory en York siendo asesinado en la aguja en un pajar la misión de la campaña. Y por último estaría Audun de ese mismo lugar como es York solo que aquí también tendríamos un nuevo debate para escoger quién ha sido el traidor y que precisamente deberíamos seleccionar a Audun desarrollándose todo ello en una escena muy similar a la que habíamos visto en el primer Assassin's Creed siendo un gordito que a base de vino envenenó a todos los presentes. En este caso, al acabar con todos desvelaríamos al alguacil Derby ubicado en Yorkshire precisamente muy cerca de aquel contacto para realizar los escarnios. Ok, por suerte para nosotros la última rama como es la derecha es muy fácil porque todos ellos también son derrotados con la historia del juego o conforme vayamos avanzando dentro de ella. Kiotbe es el primer jefe del juego en la parte de Noruega que deberíamos derrotar. La vaina en cambio aparece cuando hemos reformado el cuartel de los ocultos dándonos su posición solo que en este caso habría que buscarla en Cambridgeshire pegada al río Granous. Para Unta pasa lo mismo que con el anterior. Tras reformar el estudio de los ocultos nos marcaría su posición en el mapa teniendo que buscarlo. Él estará en el propio Leicester en el centro de la ciudad quien nos estará esperando junto con sus amigos. La sanguijuela formaría parte de la historia en un arco de misiones de la región de London en un lugar que nos esperaría muy vigilado. Con la flecha pasaría exactamente lo mismo siendo de la misma localidad y este es muy fácil porque en la propia misión nos colocan justo detrás de él tras habernos infiltrado en el campo de tiro para reducirlo. El último de esta rama es la brújula del mismo conjunto de misiones en una memoria llamada Destrozando a la Brújula quien nos esperaría en uno de esos barcos siendo un combate de jefe. Como veis nos quedarían dos jefes o dos maeses uno de ellos ubicado en la parte central o principal como es Fulke que podríamos derrotarla en la historia en un combate intenso que a mí por ejemplo me gustó bastante a través del arco de su desex. Luego el último que nos quedaría estaría situado a la derecha como es Gorm el hijo de Kyodbe quien lo habían exiliado y que lo encontraríamos en Vinland tras realizar un viaje que Heatham nos había encomendado si lo visitamos. Ok, por ello si hemos derrotado a todos ellos y completando la historia podríamos desbloquear al último miembro como es el líder y el jefe de la Orden de los Antiguos. Realmente esto es muy gracioso porque si observas la ficha desde un comienzo sabes perfectamente que se trata de Alfred. Para localizarlo si viajamos hasta Raventhorpe nuestro asentamiento deberíamos hablar con Heatham para que nos otorgue una carta y así revelar la posición del líder. Solo que al visitarlo hasta este punto no tendríamos ningún combate porque realmente Alfred de Wessex odiaba la propia Orden pues nunca había simpatizado con ellos por la obsesión de los Sisu. Por ello Ivor al final acabó dejándolo vivir. Resulta que si al acabar esta escena no te deja utilizar el viaje rápido no te preocupes porque es necesario continuar a caballo hasta nuestro asentamiento. Y una vez Yassi que hayamos llegado te va a dejar hacerlo con total normalidad. Gracias a esto si hablamos con Heatham entregándole todos los medallones que sueltan los 45 miembros nos regalaría nuevas aptitudes para utilizar y la capa necesaria para completar el conjunto de Thor. Bien amigos esto es todo lo que necesitáis saber nos vemos muy pronto con más contenido y chao. ¡Suscríbete al canal!